Luego de que Wendy Guevara revelara que pidió a ejecutivos de una televisora que quitaran a Sergio Mayer de todo lo que tuviera que ver con sus contratos laborales, es Nicola Porchela quien la apoya en la decisión y desconoce si por esa razón el exdiputado lo dejó de seguir en redes sociales. No, no sé, yo la verdad ni le pregunté, o sea, me di cuenta porque me dijeron, oye, por si acaso Sergio no te sigue. Qué raro, dije, bueno, seguro se equivocó. A ver, saben que yo estoy del lado de Wendy y siempre voy a estar del lado de Wendy. Son temas que no me meto porque son temas ya contractuales, son temas de contratos, de cosas. Yo en esos temas Wendy, Wendy es una mujer adulta, Wendy tiene un manager, tiene abogados, sabemos los que es Wendy Guevara y yo no, a ver, Wendy es súper inteligente, como te digo. Entonces son temas que yo no me meto porque yo también con Sergio no tengo problemas, yo la verdad no tengo ningún problema con Sergio, todo lo contrario, lo traí en vivo con él, hablé con él, aunque me dejó de seguir en Instagram, no sé por qué, si se quiso aprovechar o no, ya estará en él y yo creo que las cosas caen por su propio peso. Pese a la polémica y críticas contra Sergio Mayer, al ser señalado como aprovechado, Nicola prefiere no crear una mala imagen sobre el actor. Yo no he vivido ese tema con él, si yo lo hubiera vivido, yo te diría, sabes qué, si mantengo mi alejaría. Yo no lo he vivido, Sergio nunca me ha dicho para trabajar juntos, la verdad, te soy totalmente honesto, nunca he tenido ese acercamiento laboral con Sergio, es un tema más, un tema de Wendy y la verdad, lo que haya pasado antes, yo recién me estoy empapando de todo lo que está pasando y por TikTok, porque comienzo a leerlo, a salir los videos de cosas anteriores, pero tú sabes que siempre hay dos versiones en la historia y la verdad, es la versión de uno, la versión del otro y la verdad. Entonces yo prefiero no meterme. En otro tema, ahora que debutará como conductor en un programa de televisión restringida, Nicola confiesa si le gustaría trabajar algún día con su compatriota peruana, Laura Bozzo. ¿Con Laura Bozzo hacer algo? A ver, Laura yo soy una persona que admiro mucho, creo que es la mejor conductora en la historia del Perú, sin lugar a duda creo que es la mejor conductora, marcó una historia en Perú y en Latinoamérica, pero creo que somos dos perfiles totalmente distintos, es la verdad. Yo creo que me declaro fan de Laura Bozzo porque no cualquiera logra la trayectoria que haya logrado con errores, aciertos, creo que es una persona, es un ícono de la televisión, pero creo que nuestras carreras son totalmente distintas. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Hace bien no meterse en brocas, ¿no? Pues sí, pero fíjate que cuando alguien te deja de seguir, es una cosa muy sencilla, pero a la vez habla mucho, ¿no? De no quiero saber de ti, no quiero que me llegue nada de ti, es como cuando sí hay una molestia, o sea, sí queda claro que aunque Nicola se ve que es muy cool, Sergio no quiere saber nada de todos los... cuando dejas de seguir es no quiero saber de ti. ¿Tú me sigues, amiga? Sí. Ah, ok, yo también te sigo, ¿verdad? Sí, pero si te enojas me vas a dejar de seguir. Por supuesto que sí, pues esa es la táctica, ¿no? O sea, ¿ves? O sea, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora si te quiero, te sigo, no te quiero seguir, te quito y luego hasta te bloqueo. Entonces así estamos en esta época de redes sociales. Sí, porque es que parece que todo se muestra a través de las redes sociales, ¿no? Sí. A través del TikTok, del Instagram, de... bueno, el Face ya como que no tanto, ¿no? Pues algunos sí siguen mucho Face, pero depende, la edad. Exactamente. La edad. Exactamente.